Como usted recordará, el pasado viernes concluyó la primera etapa de la vacunación para chicos y chicas de 12 a 14 años de edad en Puebla Capital y en la zona conurbada. En esta campaña se aplicaron 91,900 dosis, lo que representó el 81% de las que se tenían contempladas para aplicar a jovencitos en este rango de edad. Hoy la autoridad sanitaria tendrá una reunión para planificar las próximas campañas de vacunación para menores en este rango 12 a 14 en otros municipios al interior del estado de Puebla. En las próximas horas o mañana le estaremos dando a conocer cuándo llegará esta campaña de vacunación para zonas como la Sierra Norte o la Mixteca o la zona de Tehuacán o la zona del Valle de Cerdán, que son las que hacen falta dentro de esta campaña de vacunación.